Se llama la cumbia lorana, lorana la cumbia para toda la gente de mi compadre Charlie y toda la gente de Sorriceros, el sacate el gol Vamos a bailar, dígala, que chaval Vamos a bailar, que somos la cumbia, oye Lleva lo que quiere, que quiere, que quiere, que quiere Vamos a bailar como dice mi vieja Vamos a bailar ¡Vamos a bailar con el chumbo, me quito la ruana! ¡Aquí se me ha perdido! ¡El tema se llama la cumbia dorada, muy dorada la cumbia! ¡Esa noche en el famoso picote! ¡Aquí se me ha perdido! ¡Tenemos la barra funcionando! ¡Viva la calicia! ¡Vamos a bailar con el cano de la cumbia! ¡Sagrada, sagrada, sagrada! ¡Viva la caloraña! ¡Gamos a jacobo! ¡Gamos a jacobo! ¡Unidos por una sola razón! ¡Producciones William e Tomo. ¡Viva la caloraña! ¡Gamos a jacobo! ¡Producciones César! ¡Producciones César Quicoque! ¡Producciones Nazarizos Cuatro Princesas! ¡Gamos a Jacobo! ¡Ellos son! ¡La combinación perfecta! ¡Samores! ¡Samores! ¡Venga la cumbia! ¡Meli! ¡Caballina! ¡Y los bochos de Zacatecón! ¡Vamos a bailar! ¡Pero que suerte! ¡Pincanale Charrusco! ¡Toda la gente de la Santa Cruz! ¡Vamos a bailar que se abre suena! ¡Caballina! ¿Cómo? ¡Caballina! ¡Caballina! ¡Y que se abre! ¡Caballina! ¡Esta noche mi chanada es batalla de Zacatecón! ¡Y el sabón es que le da! ¡El quinto me suena! ¡El quinto me suena! ¡El quinto me suena! ¡Ahora sí mi chanada le tiene bien! ¡Pinche suena! ¡Inocente ese día de hoy! ¡Caballina! 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 ¡Los hermanos mi chanada! ¡Aquí en la mesa del ritmo! ¡Y ahora vamos a bailar! ¡Toda la banda de la bella Francia! ¡Toda la patrón de manía! ¡La banda de Quilé! ¡Cállese a la! ¡El famoso ser! ¡El quinto me suena! ¡Y ahora sí mi chanada! ¡Y ahora sí mi chanada! ¡Con la bella Francia del corazón! ¡La goza es loco! ¡La goza es loco! ¡La goza es loco! ¡La goza es loco! ¡Vamos a bailar! ¡Y para sonido Pinotri! ¡La goza es loco! ¡Caballina! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y somos bien! ¡Sí, señor! ¡Que precariciaron mi corazón! ¡Que quiera, que quiera, que quiera, que quiera! ¡La gente rica es un día! ¡Catalavista! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ya lo tenemos esposa, ya lo tenemos! ¡El famoso Cebollita! ¡Próximamente ya nos vemos! ¡Amor, amor, amor! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Lupia! ¡Omario! ¡Diana! ¡Anita! ¡Chica, bueno! ¡Yo la tiene más lucida!